¿Entramos? Bueno. Borracha. 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 y ¡Gracias! Gracias. ¿Que? Señorita, a los jugadores... Déjese de tomar vino, Señorita. Va a dar un golpe y con tanto vino, se va a dar un golpe. Usémos los dedos con estos jugadores. Mira, mira, mira. aparentemente las pastillas vamos a ver Suerte, suerte en pila, bueno, ponga todo igual señorita, todo igual, ponga todo igual, ahí va, ahí va, todo igual, bien, trajeado animal, con la vista, bien, ehh ehh, 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 ehhh, pronto. ¿está listo? el peludo sigue estando ¿está listo el plan? vamos vamos muchacha muchacha Vamos muchachos. Vamos muchachos. Vamos muchachos. Que venga, señorita. El último me faltaba. Que sea una chorra. La plata se hace laburando. Vamos. 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 Precisamos de control control de los homos. Los homos de ataque, los homos de la izquierda. No se trata de matar los homos. Si esto se trata de mal, necesitas que se descanse. Recuerda que los homos de la izquierda están en un aloj especial. Solo los homos de la izquierda de la izquierda están en los homos. Los homos de la izquierda están en la izquierda. Ok, demoliciones, blow the first gate. Charges are on a timer, keep that quiet. Stay in control. If they think you're weak, they might try something. Demolitions through the first gate. Crowd control, get behind there and get your guns in the tellers. Now, there's a second gate that will get you access to the lower level. Blow it. No! 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 El programa va a expulsar cada personaje de los pasos a través de las escrituras diferentes. ¿Has hablado sobre los obstáculos, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que decir algo? Eso es, la puerta de la puerta abierta. Evoluciones, utilicen los explosivos de la ventana de la puerta de la puerta. ¿Qué? Empieza ahora. ¿Qué? Pronto. No vamos. Ok, ahora regroup de la ventana de la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! Se ha salido con el bensil Bueno, cerito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿qué pasó? Y vamos reyendo A nosotros casi nos mata Retrocedimos para Para reponer la vida, si no Lo que pasa es que tiene que ser rápido Si le quedas, marcha Pa, 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 y dale Bueno Segundo intento Segundo intento Adiós Cops, clear all the vehicles near the bank You're making a run for those bikes I'll take you on the best route Trying to keep you away from as many cops as I can I need you to stay together Come out of the bank Take a left down Vinewood Boulevard And knock down the alley to the right Go, 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 go Go, 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 go Ponga la vida Vamos, vamos Vamos Que increíble Vamos 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 No se queden Son 5 estrellas Vamos Vamos Rapid, 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 rapid Now make a plate for the bikes So they're up ahead where you stashed them behind that apartment Rapid, 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 rapid We left some body armor by the bikes, if you did Grab and go people, grab and go Vamos, vamos, a la moto, a la moto Cargan bien de... Cargan bien de vida y chaleco ¿Dónde vas a la moto? Allá, allá a la otra moto muchachos A la otra moto Ay, no, no Vamos Ah, que muy bien Hay que ser rápido, no sé qué Vayan por otra calle Porque esa está pescada Tengo 10 en route Tengo 10 en route ¿Vienen ahí? ¿Vienen ahí? Ah, hemos perdido plata Ahí está Ah, que murió Oh ¿Verdad? Es verdader Ah 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 Gracias. Agarren los campos. Las pachuchas no pueden ir por los campos. Vamos. Use the bikes to get away from the cops and to get upstate. We left a dinghy in Ratten Canyon. That's your exit plan. There's a route coming near GPS now. It'll take you off road, away from the cops and towards our boat. Stay together or go a different way if you want, but this will be the safest route. I like the way you operate. If this job had gone different, we'd be dealing with a whole lot more cops. Come on, move! Oh! 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 We look. We can take you off. Oh! Oh! Oh, I can't let you subscribe anytime to this day. Shh, shh. Con dinero, sin dinero Yo sabía Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos La moto, señorita, la moto La moto, agarra la moto Vamos a proteger la patrulla ¿Cómo interceptó el paso? ¿La moto? Vamos, vamos No tiene más nada Mucha licorita Consigue una moto Tengo que seguir en patrulla Porque la moto quedó ahí Ah, yo sé dónde que signo la moto Ok, espérate No tiene más nada Bien, no tiene más nada Eso, sí, no tenemos ¿Rae moto? ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Estamos enrás! ¡Ear support enrás! ¡Ear support enrás! jajaja, me robó una moto, ¿no? ¡Suscríbete al canal! La llena por el siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 No cabemos todo ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? Ah, ¿qué es el suicidio? Tiene que tener cuidado Bueno, muy bien Suba, 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 suba Suba Agarre el manto Muy bien Lle , le, 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 sources Llegó como pudo Es que está brava Es que está brava Ya con que quedamos, con 557 De un millón Bueno, peor es nada Nos vamos Ojo, ojo que vienen enemigos Voces que vienen de mi escándalo Jajaja ¿Sabes? Podría haber sacado esto Tal vez soy un genio Pronto Vamos Regresamos dos veces Ya está Usted si ahorita no la mataron No Casi se suicidó por no la mataron Mira, está contento Perdimos la mitad de la plata Un saludo Un saludo Un saludo No tengo que hacer eso Pero tú Tú Uhhh Tienes que No 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 Me encanta, me encanta, me encanta, ¿por qué eres tu dinero? ¿Sabes? Parece que en la mitad del dinero En las horas de la noche Todos los ríos que tuvimos en mi familia El picnic, el picnic Y el hike en el bosque Y todos los selfies Y el momento que nos volvimos a jugar Y nos vemos el sol Y nos quedamos toda la noche hablando Y nos vemos en los últimos años Y nos vemos en los últimos años Y nos vemos en el otro ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eso no fue tú? ¿Eso no fue tú? ¿Eso no fue tú? ¿Va esto no fue tu dinero? No, 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 no ¿Qué es eso? Yo, ah, la droga Oh, Dios, la droga Yo soy un hombre muy fresco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 2 pesos actual, si perdimos la mitad de la plata que maca el chor Bye bye Pamela, Leticia, Platino Un millón Un cambio Tanto trabajo para nada Ah, bueno, está No querés nada Gracias 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 Gracias